Y este avión, que por suerte no es el tron del doctor, nos trae como todos los días lunes a nuestra queridísima secretaria de turismo, arroba floxy10, ya los nombres son así, como si vinieras de otro planeta. Hola, arroba danicharlatán, ¿cómo te va? Muy bien, pero viste que ya somos así, arroba floxy10, arroba danicharlatán. Sí, sí, es verdad, ya no tenemos nombre, es arroba. No, de hecho, nunca pregunté el tuyo, supongo que debe ser Florencia. Sí, sí, Florencia y Jiménez, como vos, te dije que somos primos, que tenemos parientes en Tucumán. Es verdad, tenés razón, comenzó por ahí toda la historia, con los parientes en Tucumán, habría que buscar un terrenito, yo sé que mi viejo dejó un par de terrenitos, le daba paja ir a verlos, es muy Jiménez eso igual, le dijeron, mira, tenés un terreno acá, y dijo, ¿a dónde tengo que ir? ¿Y a Tucumán? No, muy lejos. Él nació ahí, dijo, no, muy lejos. Tenemos que hacer el árbol genealógico, por ahí, tipo, terminamos gente que busca gente, somos primos, tenemos días en común. Aparte, ponemos un apart, sí, está en Tafí del Valle el terrenito, no sé dónde está, por ahí está en medio el monte y hay que ir a los machetazos, pero... Pero está... Sí, es gratis, sí, claro, es gratis. Igual deben haber hecho una escuela en el terreno de mi viejo, porque se colgó, fue hace 50.000 años. Bueno, estamos acá con Floxy, como todos los días, el lunes, nos saca de viaje en momentos que necesitamos salir de viaje, por lo menos mentalmente, y es algo que funciona siempre. Eso te quería preguntar, Floxy, también. A través de los años siguen funcionando los programas de turismo, ¿viste? Es muy loco y la gente, a ver, quiero creer que a través de los años viaja más. Aquel que no viajó viaja por primera vez, y si no, alguien que por ahí ya viajó antes y no viaja, pero ya lo hizo. Es decir, no es una plana donde uno piensa, no, esto no va a funcionar más. La gente sigue viajando, y los jóvenes mucho más que lo que lo hacíamos nosotros. Y los programas de turismo siguen funcionando, ¿no? Es loco, por ahí es esa necesidad de ver el mundo como tal, cosas que uno no imagina, pero hay gente que los ve, esos programas. Sí, sí, siempre hay público, y bueno, más ahora con YouTube, que podés conocer cualquier tipo de experiencia. Es como que, bueno, viajar te saca un poco de tu cotidianidad, de tu rutina, y te hace ver cosas que por ahí no estás acostumbrado, y viajar es siempre una buena idea, creo que para cualquiera, ya sea acá, a un pueblito, o a donde sea, viajar, para mí es una forma de ver la vida y de pensar un poco fuera de la caja y conocer otras realidades. Así que, sí, o sea, la gente realmente hoy en día, cuando uno está como tan acostumbrado de estar un día tras otro igual que otro, es como que ver un poco de viajes te saca un poco, ¿no? Te hace viajar también con la mente, así que para mí funciona siempre. Sí, yo creo que es la guita mejor invertida, ¿eh? Viajar. Para mí es la plata mejor invertida porque, lo que decía Floxy, te vayas acá cerca, digo Bolivia, Chile, Uruguay, que lo tenés más a mano, o, no sé, Alemania, Estados Unidos, Australia, Unión Soviética, en algún momento Rusia, hoy, para mí la devolución, la retribución que te da el hecho de viajar ya está en un lugar que no conoces solo y un idioma que vos no manejás es tan excitante, reconfortante, te empuja a la aventura, a la curiosidad, al saber cómo desarrollarte de otra manera, al saber que existe parte del mundo que lo ves en un mapa, eso es lo más loco, lo ves o en una televisión o en una computadora o en un mapa, decís, estoy acá, digo, es increíble, así que si alguien puede viajar en algún momento cuando esto pase o juntar un poco de guita para poder viajar, háganlo porque en serio, enriquece, te alimenta el alma, la cabeza, el espíritu, te hace ver las cosas con otra perspectiva, ver cómo el resto del mundo vive y ahí te hace también debatir cómo estás viviendo vos, comprar, siempre digo lo mismo, comprar cosas de marcas que no conoces, que es de lo más lindo, colores nuevos, marcas extrañas, vas a un supermercado en cualquier lugar, sea en Polonia o en Colombia, abrís y decís, mirá, está gaseosa. Y el supermercado es un planazo, te digo que yo no voy a hacerlo acá al lugar que voy. Yo en Brasil, que a ver, no es una cultura, es distinta muy a la nuestra, pero digo, está cerca a mano, me acuerdo que fui a un supermercado, la de fideos raros que vi, gaseosas, ahí vi una janta, la gaseosa, de uva. Una boludez, te digo, te cambian un gusto, un sabor nada más y ya por el envase garpa, qué sé yo, bueno, viajar tiene eso. Y hoy nos vas a llevar de viaje por lugares que son obligados para cualquier viajero o viajera. Exacto. Me parece. Sí, 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 vamos a hacer como estamos muy con lo culinario y bueno, vamos a ir a conocer bares y restaurantes bizarros del mundo. Me encantó. Alguna selección para que conozcamos. Bueno, ¿estás listo? Sí, quiero empezar ya. Bueno, vamos al primero, vamos a volar a Japón, más precisamente a Tokio, al barrio de Shibuya, donde hay un restaurante barra bar que se llama Alcatraz ER. ¿Esto qué viene a ser? Bueno, estos japoneses quisieron, digamos, imitar en la cárcel de Alcatraz, pero una especie de hospital-prisión, ¿no? ¿Cómo? Claro, es como si estuvieras en una prisión, pero en un hospital de una prisión. Entonces, vos podés encontrar, bueno, primero que donde te sentás son calabozos, ¿no? No. Te acompaña una, digamos, una enfermera, te lleva a tu calabozo, te encierra, no podés salir hasta que termines de comer o pidas para ir al baño, por ejemplo. Hay sillas eléctricas, bañeras repletas de agua con baniquíes, hay camas con ataduras, esposas, hay, o sea, vemos que la decoración es bastante creepy. Es muy creepy, ¿eh? Este, y bueno, están vestidos los mozos de pacientes, perdón, están vestidos de enfermeras. De enfermeras, ¿no? Y además a vos te disfrazan o te tratan como si fueras un paciente o un prisionero y ahí, digamos, te sirven en tubos de ensayos, con jeringas, es todo medio asqueroso a la vista, pero bueno, andás a ver qué estás tomando, ¿no? Me da miedo esa banana. Claro, ¿qué estará diciendo ahí? Pero bueno, es una experiencia... Pero es gente que te cuida, ¿eh? Me parece. Sí, sí. La japonesa te cuida. Sí, sí, es todo como una experiencia única y bueno, estás ahí encerrado y no podés salir hasta que pillas salir, así que bueno, la verdad es bastante popular este restaurante, bar. ¿Esos son preservativos? También, sí, sí, te sirven adentro de preservativos. Qué raro todo esto, ¿eh? Sí, muy raro. Muy raro, transfusión de sangre, dice ese que está ahí, ahí nos decía pene al costado, mirá el cilindro, uh, el cilindro arcoíris, ese lo quiero todo. Esa como la jarra loca, pero... Claro, pero allá... Versión Tokio. Qué bizarro, ojo la gente que tiene la casa media destroyer, una gran idea acá, ¿eh? Lo hacés de una habitación a la otra, atención Juanelo, mirá, mirá eso lo que es, ¿eh? Nuevo emprendimiento. Nuevo emprendimiento en floresta, el bar del terror. Yo estoy en mi casa, si tienes un inversor, algo, yo pongo la casa. Yo te ayudo a invertir en dos o tres piezas, mirá, armamos una cosa así. La oscuridad esa está. La oscuridad está, perfecto, habría que conseguir rejas nada más, pero mirá qué bien, la gente va atraída por esto. Yo iría ahí, ¿eh? Yo iría ahí. Metíme un cereal en el medio, no un cereal para comer, sino un cereal, digamos, en algún cuadrito, y voy mucho más. Eso es como una oreja. No, no es una oreja. No, perdón. Decía puse abajo. Parecía que... Parecía que era otra cosa. Parecía otra cosa, sí. Perdón, perdón, me equivoqué. No, no, está bien. No, a ver, me pareció eso, soy muy inocente. Esta es la silueta de un cerebro, que es un bife salado. Claro, ahí tenés, ese tiene una pinta... Qué gente chapa esta, ¿eh? Sí, sí. Mirá, un hígado. Un... Sí, un hígado. Un hígado disecado. Un comelete rojo. Qué rico. No, rico todo bien, pero hay gente que está re mal. Ahí hay como unas tetilias, en este caso, que están fritas. Sí, de arroz. Vino endovenoso. Esto me gusta, porque me gusta a mí el efecto parque de diversiones. Soy un niño con eso. Dame colores, boludeces, a mí me gusta. ¿Vos eras muy de ir al... ¿Cómo era? ¿El abril del terror? Sí, claro. Esas cosas de monstruos. Sí, que eran, a ver, una experiencia 3D. Sí, sí. Para mí que venía de Gregorio de la Ferrer, imagínate, era el tren fantasma, era Las Vegas. Pero me gustan los lugares que tienen un montón de chirimbolos, diría mi padre. Boludeces, colores, este tipo de cosas me encantan. Y que no terminen más, que sigan saliendo. No, está bueno porque te sorprende, porque te sentás ahí y no sabés qué va a pasar. No, la verdad que no. Me parece la enfermera y vos decís, ¿ahora con qué va a venir? Mirá, lo tuve, ensayo en la mano. Me encanta, me encanta toda esta cuestión de un quilombo tipo Kermés, me fascina. Esto queda en Shibuya. En Tokio, sí. Es uno de los barrios donde han salido muchos músicos en Japón, ¿no? Yo lo conté en los, digamos, encapsulados de los Juegos Olímpicos. De ahí sale Cornelius, para mí uno de los grandísimos músicos que tiene Japón a día de hoy. Bueno, de ese mismo barrio que no conozco, por supuesto. Pero debe ser bastante lindo. Sí, está muy bueno. Compro este. Ya conocerá. Me gustó. Bueno, bien, bien. Bueno, ahora nos vamos a otra experiencia completamente distinta. Volvemos. Nos vamos a Europa, nos vamos a Bruselas. Estuve. Ahí estuve. Bien. Bien, 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 pero no sé si estuviste en esta experiencia que es muy especial. No. Se llama Dinner in the Sky y en realidad se creó en el 2005 en Bélgica que una grúa te eleva. Son 22 comensales. No. Que comen a 45 metros de altura. Y ahí en el medio se ubica el chef que te va preparando la comida. Espero que no le agarre vértigo o se maree el chef porque si no va a ser un desastre. Me agarro vértigo a mí viéndolo de acá. Tremendo. Vos sabés que esto es como una empresa que se llama Dinner in the Sky que ya hizo estos pop-ups, digamos, en más de 60 países que llevan la grúa y todo este... Sí, es como una plataforma con una mesa y sillas. Las sillas parecen como las de la montaña rusa. Sí. Te ajustan también, obviamente, por seguridad. Y lo hicieron en distintas partes del mundo. En Nueva York, en la playa, en Grecia, en Croacia. Digamos que ellos ofrecen, por ejemplo, cuatro formatos. Uno que se llama Business in the Sky que es para reuniones de negocio. Tipo, le decís, bueno, tenés una reunión por Zoom. No, sabés que estás a 45 metros en el aire. Pero es lindo para echar a alguien ahí, ¿no? Mirá, tengo que hablar con vos. ¿Por qué me trajo hasta acá? El tipo se pone blanco. Descubrí que me cagaste con un cheque. Y sigue mirando para abajo. Qué feo eso. Qué gente que está mal del coco. Sí, la verdad, yo no sé. A mí me daría un poco de vértigo. Pero bueno, sobre gustos. Pero, Floxy, no tienen ni siquiera alrededor un, no te digo un alambrado como el de la cancha de Platense, pero poneme por lo menos algo de acrílico. Están sentados, para quien no está viendo ahora, no se pueden mover. Están sostenidos en la parte de arriba con una grúa. A lo que decía Floxy, 45 metros del piso, pero, posta, te agarra un vientito impensado y el mosaico que está sirviendo se va a la mierda, ¿eh? No, están locos. Sí, me imagino que, bueno, deben hacerlo en condiciones óptimas, ¿no? De tiempo. Pero igual. Pero sí, es toda una experiencia bastante peculiar. También ofrecen Entertainment in the Sky, que podés ver transmisiones de eventos deportivos, tipo carrera de moto de GP, Fórmula 1, desde este palco VIP. Viste, te cuelgan ahí arriba y vos ves la carrera desde arriba como un rey. No, 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 están re locos. Y también esta parte que es gastronomía, que, por ejemplo, una cena en el aire con 8 o 10 opciones diferentes, que deben ser esos platitos chiquitos que te dan un canapé, te dan 8 canapés, van desde los 149 dólares, un happy hour en el cielo, o 299 dólares, un brunch o desayuno. Y la cena del paquete VIP, con todas las luces de noche, 569 dólares. Yo supongo que deben tener por lo menos 5 cinturones atados a la cintura. Y yo creo que debe estar muy cuidado, porque obviamente llega a pasar algo y es tremendo. Parece que está supervisado por el Organismo Internacional de Pruebas TV Rheinland de Alemania. Viste, los alemanes son bastante... Sí, 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 son bastante... Está todo creado, digamos, y testeado para que sea seguro. Pero mirá abajo, Floxy, no se puede caminar. Es decir, podés estar sentado y no moverte de la silla porque no tenés un piso, no hay piso, son como unas vigas. Yo me pregunto si de repente querés ir al baño, ¿qué pasa? Eso es lo de menos, ponerle que te cayó mal el bilbo estragón. O sea, es el pato que te echás de ahí. Y claro, ese es el problema. De última te bancás, yo creo que podés ir. No creo que somos 10 comensales y alguien diga, quiero ir a hacer lo segundo. Y no, loco, ahora fumátela, como un bebé. Y sí. Si estás acá arriba, no se puede bajar. Los chefs en el medio también están con arnés y van preparando la comida ahí en el momento. Mirá si te olvidaste algo. No, mirá. No, están re locos, mirá. Eso creo que es en Dubái, si no me equivoco, no estoy segura. Pero ves que no tienen piso. No tienen nada, mirá. No tienen piso, no tienen nada. Y las sillas giran, ¿eh? No, mirá el pelado está re locos. Seguí así, pelado. El pelado está, dice, mirá, no me cayó mal la comida, estoy fenómeno. Me tomé una birra. No, mirá lo que hace el pelado. No, paso. De este paso, ¿eh? Tremendo. No, de este paso. El cerramen del anterior. Y a aquel se le prende fuego al plato, tremendo. No, paso, paso. No, están re jocosos. Bueno, bien, que sean felices. Ay, Dios. Mis piecitos. Bien, esto es Bruselas. Esto es Bruselas. Bueno, y nos vamos a Arquita ahora, nos vamos a Suiza, al pueblito de Grusher. No conozco. En Suiza, hay un bar que está hecho dentro de la estructura de un esqueleto de un monstruo. ¿Eh? Sí. ¿Y sabés quién hizo, quién diseñó este bar? Es un artista y escultor que se llama Hans Rudig Higer, que es el mismo que creó los personajes de Alien, de la película. Ah, mirá. Entonces hizo este bar y simulando que dentro es el esqueleto de un monstruo. Claro, está como en la panza o digamos en el interior de un monstruo con las sillas. Sí, es muy alienígena. Muy alienígena, sí. Ahora que me lo decís, es muy alien. Y en realidad es un castillo antiguo de más de 500 años que fue renovado y diseñado por este artista, digamos, que hizo los personajes. Y bueno, es todo así como muy de película. Y además hay un museo, que hay una colección privada de arte que incluye más de 600 obras como artistas como Dalí, Weber, Bruce, entre otros. Podés visitarlo y podés ir a tomarte un drink ahí en medio de... Me gusta, está bien armado este, ¿eh? Igual son los lugares donde yo iría y tomo un café, por el precio, ¿no? Más que nada. Claro, un agua de la canilla. Le hago el gesto de jarrito. Claro, un cortado. Aparte, no hay situación más papelonesca que te traigan al menú y que digan, no, 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 un café nada más, así, jarrito. Claro. Pero qué lindo que es. Fíjate el piso también, ¿eh? El piso también está como armado de acuerdo a lo que podría ser el interior de un bicho, básicamente, que es el de alguien. Sí, sí, es bastante peculiar, así que... Bien hecho este, bien. La verdad no me hubiese imaginado que en Groucher, Suiza... No, es verdad, por ahí en otro país, ¿no? Claro, pero bueno. Más farolero. Sí, sí, pero está interesante para pasar ahí. Interesante, sí. Te dite un cortadito. Sí, sí, me gustó este. Anoten en este caso, Suiza, Groucher. Muy bien, muy bien. Y nos vamos ahora a Taiwán, a ver este, quiero saber tu opinión acerca de este. Es un bar de inodoros. ¿Qué te imaginás cuando te digo bar de inodoros? Un bar de inodoros, supongo que uno debería comer sentado en un inodoro. Bueno, algo así. A ver. En vez de tener sillas, tienen inodoros con todo, mirá, bastante, con unos diseños variados. Qué lindo. O sea, vos te sentás en un inodoro. Está vomitando eso, de la imagen. Sí, claro, son todas imágenes escatológicas. Es un asco. Todas imágenes escatológicas y además te sirven en platos y vasijas. Mirá, así estaban los videos que les saqué a mi mujer. Una delicia. No, bueno, estaban así, los saqué del inodoro. Fuiste un pionero. Fui un pionero, cómo se me escapó el negocio. Claro, pero vos fijate que toda la vajilla es como un mini inodoro o una vacha. Cómo le gusta la cacona igual, ¿eh? Claro, los postres también, ponle, tenés un helado que está con forma de popó, también. Tenés decoraciones de papel higiénico, dos o dos a las paredes. Y todos los, el menú, escuchate esto, a ver si te entusiasme alguno. El alambre de púa. Claro, sí, dice, por ejemplo, diarrea con excremento seco es uno de los postres de chocolate. A ver. Después, caca sangrienta de fresa, de frutillas. O disentería verde, que es de kiwi, ponele los postres. No sé si alguno te gustó. No, ya venimos de un viernes bastante bravo con el doctor y ahora creo que seguimos más o menos en la misma línea. Pero esto, y la gente va. Y la gente va en lo que sigue, se saca fotos, le encanta. Comer la comida. Parece que la comida es muy rica, lo que pasa que los nombres, y viste, viene en una vasija con forma de inodoro y mucho, qué sé yo. A mí como que me saca un poco el hambre, no sé. Y disentería de cena está medio fuerte, pero yo la haría más completa, ya que el lugar, digo, va fuerte al medio y me siento un inodoro y me digan. Hazlo tuyo. Hazlo tuyo, claro. Pero, separame del resto. Ya sería como un escándalo eso. No, si no sería un desastre. La verdad sería un descontrol. Pero, qué raro, ¿eh? Cómo le gusta a la gente hacer cosas extrañas. Porque, a ver, que esté encasuelado en un inodoro no me jode tanto. Porque entiendo que está limpio, que no es un inodoro, está todo ok. A mí no me jode ese encuentro, ¿eh? Porque ya el nombre de los platos y tanto tereso suelto en forma de muñeco me da un poquito de cosa. Pero, bien, me gustó, ¿eh? Sí, bueno, es algo distinto. Es distinto, es distinto. Yo traje cosas bizarras distintas. No, está bien, perfecto. Cada uno es, sí. ¿Eso es en Taiwán? Hombre, no, eso es en Taiwán. Muy bien. Es un poco lejos, pero también hay otras sucursales en otras partes del mundo, por si querés la experiencia también. En Estados Unidos hay otro también, ¿eh? Más cerquita. Bueno, vamos al quinto. A ver. Nos vamos a Ucrania. A ver si esto le gusta a los charlatowners. A ver. Este, porque es un bar como muy... Parece normal hasta ahí. Muy oscuro. Es un bar que está dentro de un ataúd gigante. ¿Eh? Un ataúd gigante, sí. Se encuentra en Truscavets, ¿no? Y es un ataúd que tiene 20 metros de largo por 6 de ancho. Se llama Eternity. Eternidad, ¿no? Entrás y, bueno, vas a la eternidad. Falta la luz blanca, ¿no? Sí, es un ataúd tipo John Doe, ¿no? Es decir, un ataúd de madera barata para entrenar a un desconocido. Tal cual, tal cual. Y es bastante macabro. Es el ataúd más grande del mundo. Y ahí vos entrás y te tomás un traguito. Y está todo decorado, digamos, con coronas. Todo muy oscuro. Muy lugre, sí. De cada mesa hay un ataúd tamaño normal. Así, cosa que uno pueda brindar por la vida, ¿no? Este igual, Fluxi, no está, digamos, en el centro de una capital. Por lo que se ve ahí, es una zona... No, es una ciudad que se llama Truscavets. Claro, por eso. Que Dios sabe dónde queda. En Ucrania, eso sí sabemos. No está en Kiev, digamos. No, no, no. Y también, por ejemplo, en el menú está la ensalada al reposo. O en la ensalada nos vemos en el paraíso. Todo alusivo a la vida y la muerte, ¿no? Pero bueno, a mí no sé si me gustaría... Me entusiasmaría mucho ir a tomar ahí. No, yo me tomo un trago de última. Pero para decir que estuve ahí. Claro, sí, sí. Te sacas de un ataúd y... Si estoy, voy. La subís a Instagram. La verdad. Si tengo que viajar y me toca esa ciudad, voy. ¿Cómo no voy a ir? Tal cual. Voy a todos hasta ahora. Sí, obvio, obvio. Venís a todos. Bueno, y el último... A ver. A ver esta... Yo te digo... ¿Te imaginás? Vos sos de zona oeste, ¿no? Sí. Vos sabés que podés viajar a París en la zona oeste del conurbano, ¿no? No. ¿Cómo que no sabías? Pero me enteré ahora. Pero vos realmente sos de zona oeste. Pero sí, claro. Vivo hace 70.000 años ahí. ¿Qué es esto? Bueno, mirá. Hay una torre Eiffel... ¿Dónde? En la Valleja 40, en Ituzaingó. ¿Ituzaingó? Exacto. Pero es pegado a casa. Ahí nomás. Pusieron un bar. En realidad, esta torre se construyó en el 2018 por el artista-arquitecto Rubén Ángel Díaz, que es un arquitecto medio excéntrico, que es el que hizo la Taberna de Mou, que estábamos diciendo antes. Claro, en Ituzaingó hay un bar que es la Taberna de Mou, que está hecho igual adentro y afuera que la Taberna de Mou de los Simpsons, que todavía no fui. Sé que está cerca, pero todavía no pude ir. Pero de este... A ver, soy zona oeste, no tenía noticias. Ah, comés en la torre. Claro, tiene en uno de los pisos, tiene algunas mesitas, podés comer ahí. Y bueno, es un bar-restaurant que está en medio de la Torre Eiffel. Y este arquitecto, que es un tipo que viajó mucho, dio la vuelta al mundo, en 2001 se fundió, y ahora tiene como objetivo que, por ejemplo, tiene un proyecto que es hacer la República de Carlitos Balá, también en Ituzaingó, que quiere homenajear al cómico con 10 manzanas temáticas, donde habrá casas pintadas, juegos, y que las calles además se lleven frases como que gusto tiene la sal. A ver, con el respeto que Carlos me merece, ¿no? Con todo el respeto que Carlos me merece, y aprovechando que está vivo, con dos manzanas y una cortada, creo que está bien. A ver, no tiene mucho, es de APP, dos, tres cosas más. Bueno, pero él es fanático y quiere hacer. Claro, pero es excéntrico y quiere hacer, hizo, construyó esta Torre Eiffel, que está bastante bien hecha. No, está bastante bien hecha, y es en lo oeste de Gran Buenos Aires, ¿eh? Está en Gran Buenos Aires, por eso, si quieren sentirse como en París, digamos, comiéndose una hamburguesa, una cerveza, y ya saben dónde está, en la Valleja 40, nada, está buenísimo que en medio de Ituzaingó haya una Torre Eiffel, de repente. La verdad que sí, a mí me queda 10, 12 minutos de casa, no sabía cómo no lo conocía. ¿Viste? Bueno, Ituzaingó tiene dos ya, ¿eh? El bar de Mou. Si pasás por ahí caminando, la selfie te pido algo. Sí, no, voy a ir, tengo que ir a tomar una cerveza, por lo menos, a la Torre Eiffel, en la Valleja 40, cerca de casa, así que prometo foto cuando vaya. Bueno, bueno. Debe estar muy solicitado, ¿no? Sí, me imagino que sí. Supongo que sí, son pocos lugares. No llegué a ir, pero la verdad que me gustó la propuesta que en el medio conurbano existan estas cosas, está buenísimo, ahora que no se puede viajar. Perfecto. Te mirás para arriba, sacás la foto y parece que estás ahí. Y para el de Capital Federal, ya de por sí, ir a Ituzaingó es como era ver a los indios ranqueles, ¿no? Encima vas a la Torre de París en Ituzaingó, es mucho más. Está buenísimo. Agéndelo, ¿eh? Es un planazo. Además, los pueblitos que fuimos recomendando, también Ituzaingó, la Torre Eiffel, ¿por qué no? Perfecto, me encantó. Prometo ir en estos fines de semana que vienen. Pero trajiste una recomendación también. Sí, les quiero traer una recomendación para viajar desde casa. Bueno, yo tengo un amigo, Gavito Franco, que es el dueño de Trippin Argentina, que estrenó la semana pasada una película que es increíble sobre las maravillas ocultas de Argentina. Vamos a ver el tráiler, si lo tienen por ahí. Que, la verdad, fue con un equipo de filmmakers. Ahí lo vemos. Ante los desafíos más grandes, hay que reconectar con los sentimientos más profundos, los más primitivos. Con la sabiduría de la madre tierra, aprendiendo de la naturaleza imponente, de esos lugares que siguen estando ahí, desde hace millones de años, adaptándose con el paso del tiempo, transformándose, subsistiendo, viviendo los cambios para poder sobrevivir, con el conocimiento de las culturas ancestrales y tradiciones milenarias que la rodean, con esas personas que siguen viviendo de la misma manera, tal como lo hacían sus antepasados, en armonía con el medio ambiente, que tratan de dejar su menor marca posible, pero sí una huella, una señal de que existieron. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos aprender de él. Podemos buscar nuestras raíces, contar con ellas y descubrir nuevas maravillas ocultas. Qué bien filmado todo además, ¿eh? Está muy bueno. Muy bueno. Un equipo de filmmakers muy talentosos, con drones de última generación. La verdad que se los súper recomiendo, van a conocer lugares de Argentina que ni saben que existen, sinceramente. Y bueno, ellos estuvieron meses trabajando en esto, además recorrieron casi 9.000 kilómetros y madrugaron súper temprano, hay unos amaneceres, aterreceres, así que lo pueden encontrar como Maravillas Ocultas de Argentina 2 en el canal de ellos que es Stripping TV. Se los recomiendo para verlo, la verdad que es muy emocionante y te sorprendés de las cosas que tenemos en el país y no tenemos ni idea. Y, Flo, si entran a YouTube, por ejemplo, que lo tienen ahora abierto más a mano, Maravillas Argentinas Ocultas de Argentina 2. Y también pueden ver la película 1, que también está en vivo, pero bueno, esta es la que se estrenó la semana pasada, que la verdad que les va a encantar. ¿Ven que siempre se llevan algo de este programa? Me parece lo más importante de todo. Nuestra secretaria de turismo con nosotros, ArrobaFloxy10. Gracias, Flo. Gracias a ti, Dani. Hasta la próxima. Hermosa forma de comenzar la semana, siempre viajando un poco desde casa. Y esta canción te la dedicamos. A ver, dale. Mirá que linda versión. Gracias.